Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Un placer poder saludarte y queremos que nos cuentes porque el Museo Nacional de la Independencia fue el escenario del estreno de este nuevo capítulo de esta serie animada que queremos que nos cuentes un poco. A ver, está destinada a las infancias, narra la historia de una niña y un perro, distintas aventuras, pero para conocer la historia de otra manera. ¿Es así, Mariana, no? Así es. La verdad que estamos muy contentas, muy orgullosas desde la Casa Histórica porque es el primer museo nacional que produce un audiovisual, por un lado, una serie audiovisual y además para la infancia. Claro. Así que la verdad que estamos re contentas de poder sacar esto. Ya tenemos un primer capítulo, ahora sacamos el segundo y en noviembre se viene el tercero. ¿El primer capítulo fue el año pasado? El año pasado, sí, que bueno, en realidad la idea surgió así, yo soy parte del área educativa del museo, primero el cuento que escribí yo, inocentemente para jugar con los chicos ahí en la Casa Histórica cuando iban, como una actividad. Y cuando llegó la pandemia ese cuento se transformó en un guión audiovisual, audiovisual, o sea, cinematográfico, así que fue todo un aprendizaje. Y la Casa Histórica desde el Ministerio de Cultura también se comprometió, bueno, a contratar profesionales. Entonces armamos un equipo de tucumanos y tucumanas, que también eso es muy importante, y todo el producto final, todo fue hecho en Tucumán. Bueno, ahora ya tenemos un equipo más grande, porque se apostó más por suerte, y ya tenemos un equipo mucho más grande, conformado por muchos artistas tucumanos y tucumanas que bueno, participaron en este proyecto, que sigue, eso es lo bueno. Mariana, no quiero dejar pasar por alto lo primero que comentaste allí, de este cuento, que fue una idea tuya, para hacer algo ahí con los que visitaban, y de repente se convirtió en lo que hoy por hoy es, y que tiene planes a futuros muy buenos. Pero, a ver, ¿hace cuánto habías escrito este cuento? Y este cuento fue previo a la pandemia, año 2019. Era un cuento participativo, jugábamos con los chicos, yo les iba contando el cuento, pero les explicaba que no iba a avanzar si no jugábamos todos, digamos. Entonces, el primer, el audiovisual, tiene juegos interactivos en el medio, o sea, la historia no avanza hasta que no jugá. Sucedió que ya para el segundo y tercer capítulo, nosotros estamos trabajando con Paca Paca, y también ahora con Canal 10, entonces bueno, se pasó a formato televisivo, entonces lo que decidimos hacer en estos próximos capítulos es que ya sean directamente audiovisuales, estos cuentos que van contando distintos momentos del proceso de la independencia, porque también hemos decidido hacer, bueno, es un recorte histórico y regional, entonces es más sobre el NOA y sobre la independencia. Y además hacer una aplicación aparte para que los chicos también puedan jugar, digamos, no se pierda esa posibilidad. Bien, bueno, a ver, contame primero, ahora estamos con el estreno del segundo capítulo, decíamos, pero bueno, en el 2021 tuvimos el primero, ¿qué va contando el primero y el segundo capítulo? Perfecto, el primero, bueno, esto también hablar un poco sobre las clases populares, ¿no? Queríamos hablar sobre eso de la independencia, porque bueno, conocemos mucho la historia de los prósperes, y Tucumán fue un pueblo muy comprometido en el proceso de la independencia, entonces bueno, queríamos contar eso, y se nos ocurrió, bueno, a partir de ese personaje, que es una niña, que es la hija de la cocinera, entonces esto es una ficción, ¿no? Que ese y su perro están en el 9 de julio de 1816, porque es su casa, ella vivía ahí, y de repente se llena de señores, que son los congresales, bueno, entonces un poco era contar eso, y el juego era que el perro se llevaba el acta y había que perseguirlo por los patios, digamos, tenía que ver con eso, y después el perro finalmente le devolvió el acta a Lola, donde también eso lo hace a través de un gesto de cariño, y entonces también queremos ahí un poco trabajar sobre, bueno, cómo es nuestra relación y vínculo con los animales, entonces también un poco de todo, y habla sobre todo, bueno, de lo que fue la independencia, cómo por ahí la vivían las clases populares y los niños en ese momento, ese es el primer capítulo, que se llama Una aventura por la independencia. ¿Y este segundo capítulo qué narra? Y este segundo capítulo, que es sobre el 24 de septiembre, la batalla de Tucumán, que bueno, también nosotros decimos algo tan importante para el pueblo tucumano, lo que fue esta batalla, lo que significó, queríamos también poder compartirlo a nivel nacional y darle como ese valor. Entonces este segundo capítulo habla sobre la batalla de Tucumán, y se suman nuevos personajes, se suma por ejemplo Mechita, que es como la hija ya de Doña Francisca, no solo participa la hija de la cocinera, Juana se llama la cocinera de la casa histórica, que hemos puesto, entonces se suma Mechita, entonces hay Lola, Mechita, el perro. Que también hay un dato, un dato importante, Mariana, es que las voces de los personajes en este capítulo son niños y niñas que participaron de un casting. Ay, sí, no, eso es una locura, por eso, este cuento, yo termino ahí con la idea, van hasta el campo de batalla a buscar la María Remedios del Valle, que la nombran Capitana finalmente en el cuento, que también es un personaje bastante olvidado, y para todos estos personajes hicimos un casting, para los niños, que fue una locura, se presentaron más de 100 niños y niñas, y fue un proceso muy hermoso, difícil, porque es complejo a veces trabajar con niños, pero, bueno, yo soy profesora de teatro, también trabajo con niños hace muchos años, entonces sabía que íbamos a poder lograr un producto maravilloso, que realmente es muy importante para mí, yo que dirijo el proyecto siempre con los chicos, nos reíamos porque yo insistía, y realmente ahora viendo el producto final, las goces de los niños para mí eran muy importantes, que sean genuinas, en el primer cuento, lo tuve que hacer yo, porque no había presupuesto, entonces, yo que soy actriz, me modificaban las goces, el productor musical y de sonido, y así hicimos el primero, pero para este segundo queríamos que sean niños de verdad, que no seamos actores de actrices adultas. Maravilloso, me imagino lo que era cuando se escuchaban, ¿no? Ay, sí, no, la cara de ellos, de felicidad hermosa, y además muchos niños también diciendo, es una niña la que está hablando, de verdad, y esa era la idea, un poco, que también los chicos se identifiquen, incluso, bueno, los colores que hemos elegido para los personajes, no son casuales, digamos, empezar a ver pieles marrones, la Tucumán, era un pueblo muy marrón, digamos, y ha tenido mucha participación en el proceso de la independencia, bueno, entonces también todos estos personajes empiezan a aparecer, y bueno, como que sea más real y más genuina. Te pregunto, Mariana, sobre, a ver, la importancia de esta herramienta, del juego incorporada con el cuento, la historia, ¿qué tan importante, qué rol juega hoy, por hoy, ¿no?, en la educación? Sí, yo creo que, bueno, es un gran momento, la pandemia me parece que también nos ha hecho ver que, bueno, hay que repensar las prácticas cotidianas que tenemos, este, yo estoy convencida que el juego es una gran posibilidad de aprendizaje, inmensa, y por eso, bueno, un poco el capítulo y el proyecto ya, porque yo creo que ya también es una sala, o sea, se empezó como a hacer cada vez más grande, digo, como esto, ¿no?, desde lo pedagógico es importante que empecemos a repensar cómo trabajamos los contenidos, porque a veces son complejos para trabajar con las infancias, y bueno, el juego, yo creo que es una gran posibilidad de aprendizaje, un lugar también donde es mucho más ameno, y donde ellos, yo incluso hablaba mucho de esto, los chicos que van a la casa histórica van desde los 4, 5 años hasta los 18. Claro. A veces, muchas veces, a veces una sola, pero bueno, que la experiencia por pasar por la casa, por el museo, sea una experiencia realmente, que ellos recorran ese lugar, o eso, participen de una actividad y se vayan con un recuerdo, con algo que los haya modificado, y el juego tiene esa posibilidad, porque tiene mucha veracidad, porque tiene como, no sé, creo que esto como, bueno, la historia es importante, todo, claro, es como que son todos juegos colectivos, entonces también, ellos se encuentran en otra situación, bueno, desde lo pedagógico, por eso creo que, que nos aporta mucho, y además este año, hemos trabajado mucho, con el capítulo que ya teníamos, entonces los chicos, bueno, eso, visitaban el museo, entraban a la sala de Loli Choco, podían ver el capítulo, podíamos trabajar con el capítulo, o sea, como eso, es una herramienta para nosotros, pedagógica también, para trabajar con las escuelas, que incluso hay muchas escuelas, que no están acá en Tucumán, entonces, bueno, también era una forma de hacerles llegar, este, muchas escuelas, me inscriben de Buenos Aires, que no pueden llegar hasta allá, pero bueno, nosotros ya tenemos un contenido, para compartir. Ah, bien, a ver, contanos sobre eso, digo, hoy por hoy, el contenido, ¿dónde puede verse este primer capítulo? Y bueno, ahora ya el segundo, con esto que contabas, ¿no? Próximamente, transmitido por Canal 10, y también por Paca Paca, ¿qué significa para Tucumán esto, para vos? Sí, bueno, la verdad que estamos así como muy entusiasmadas, muy contentas, porque también un poco, tiene una clave federal nuestro trabajo, esto de que, bueno, lo producimos toda gente de Tucumán, bueno, eso, a proyección nacional, como también desde Tucumán, se puede producir al mundo, no necesariamente todo tiene que funcionar en Buenos Aires, entonces, bueno, un poco esa lógica, ¿no? Como mostrar nuestra historia, desde nuestra mirada, a una proyección federal y nacional, a mí me sirvió mucha gente de otras provincias, muy emocionada, y como también eso, animándose a pensarse de ellos también, digamos, como, ¿por qué no podemos producir desde el chat? como escribían otra vez, la verdad que es buenísimo eso, que nos entusiasmemos y nos contagiemos entre nosotros, ese entusiasmo de poder producir desde las provincias también. Totalmente, totalmente, y a ver, tenemos primer capítulo, segundo capítulo, nos adelantabas ahí que el tercer capítulo ya también prácticamente está listo, no sé si podemos adelantar cuáles serán las aventuras de Loli Choco. El tercer capítulo vamos a continuar un poco con María Remedios del Valle, que es la capitana que nombra a Belgrano, el 24 de septiembre, entonces, bueno, continúa un poco la historia de cuando ella, con el ejército del norte, se tienen que retirar hasta Salta, y bueno, porque estamos en el año 1812, es como que volvimos un poquito para atrás, y bueno, la idea es que igual va a ser entre estos años del proceso de la independencia. Claro. Ambos capítulos se pueden ver, ya los dos que tenemos, en el YouTube del Museo Cofitórica, también en la página del Ministerio de Cultura, en YouTube del Ministerio, pero bueno, nosotros nos funciona mucho nuestro YouTube, y queremos difundirlo desde ahí también, así que si pueden entrar y verlo ahí, es buenísimo. Suscribirse, además. Sí, sí, bueno, después también la casa histórica, desde el Instagram o Facebook, también está subiendo contenido permanentemente, así que bueno, estamos ahí re contentas. ¿Cuántas personas conforman el equipo, Mariana? Porque me decías que se agrandó mucho de lo que fue ese primer capítulo a lo que está sucediendo hoy. Primero lo hicimos cuatro personas, cinco, éramos realmente muy coquitos. Entonces aparece el capítulo que además hubo una apuesta, digamos, dentro del Ministerio de Cultura, eso teníamos muy poco presupuesto para el primer capítulo, y aparece el segundo y el tercero nos dieron más presupuesto, y esto nos posibilitó incorporar gente del mundo audiovisual, por ejemplo, yo ahora estoy codirigiendo con Mariana Cliver, que es una persona que viene de la animación, está produciendo Paquina López, o sea, toda gente que también viene del mundo audiovisual, tenemos guionista, Sergio Oliveira, la ilustradora que sigue trabajando desde el año pasado, que es Jimena Foubet, Cristóbal Cadierno, que está a cargo de la música, sonido, y tenemos también animadores, José Mauro y Valentina Jiménez. Ah, son un montón. Más todas las voces ahí de los niños. Más las voces, sí, 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 más las voces, que bueno, era un poco caótico a veces los ensayos, porque llegaban las familias, los hermanitos, las hermanitas, éramos un montón a veces, no teníamos que pedirle a las familias que se retiren, y ensayemos con los niños y niñas solas, porque entre los grandes y los niños, era muy, muy, muy desorganizado por momentos, pero muy divertido. Me imagino, ¿llevó mucho tiempo, digamos, todo ese trabajo de la grabación? Bueno, y sumado al casting, que también comentabas, más de 100 niños se presentaron. Sí, sí, fue, en realidad, el proceso fue muy interesante, porque nosotros teníamos un guión base, pero cuando fuimos a trabajarlo con los niños y las niñas, ahí, en los ensayos, al principio, ellos agregaban cosas. Claro. Entonces, era como, ¿por qué yo no le contesto tal cosa acá? Y nosotros decíamos, ay, ¿qué no es tan? Entonces, ahí nomás anotábamos en el guión, nosotros se fue transformando bastante desde el primer guión, nos reímos con los chicos, y les decimos, bueno, ya ustedes van a estar en el equipo de producción, a los niños y niñas que participan, ¿cómo? Porque tienen unas ideas geniales, así que, bueno, nada, tuvimos mucho tiempo, en realidad, sobre todo porque ellos me aportaban un montón, y nosotros decidimos darnos un tiempo para escuchar y poder, bueno, procesar también toda esa información que ellos nos traían, así que, bueno, pero fue muy divertido, muy hermoso, también estuvimos ahí en el ingenio cultural, se prestaron muchas veces las salas de grabación para ensayar, sobre todo porque, además, era la primera vez que muchos niños y niñas se encontraban en un estudio, entonces eran todos esos nervios, entonces antes de la grabación final, hacíamos ensayos en estudios de grabación, para que, bueno, puedan sentirse un poco más cómodos. Claro, más tranquilos. Ahora te pregunto, Lola y Choco tuvieron su primer capítulo, lo escribiste vos, ya en este segundo, también lo escribiste vos al segundo y tercero, o ya es, como decías, una coproducción, y qué se espera, digo, vamos a tener más capítulos. Sí, en realidad es eso, como la idea original, la tengo yo porque sí, más o menos, tengo pensado como una línea histórica, porque además yo, en la Casa Histórica, trabajo junto a historiadores y historiadoras, el equipo de investigación, de hecho tenemos asesoramiento histórico, digamos, hay muchas cosas que nosotros poníamos en el capítulo, venían en los asesorios y nacían noche, eso no existía en este momento, ah, bueno, los sacábamos. Tenemos permisos ficcionales que los pusimos a propósito, o ya van a ver, no sé, hay tifones de todo escondido, cosas que tienen que ver más con nuestra cotidianidad, o camisetas de nuestros clubes de fútbol, que están escondidas, que sabemos que corresponden en este momento histórico, pero bueno, son como algunas ficcionalidades que hemos recibido por aquí. Pero después tenemos un equipo de historiadores, y junto a ellos, bueno, yo pensé más o menos en las estructuras de unos cuantos capítulos, y lo que hicimos es convocar a un guionista, porque, bueno, también había que cambiar la calidad y subirlo de nivel, así que bueno, hay Sergio Oliveira, que es el que está a cargo del guión, partiendo de todas estas ideas y de muchas reuniones con historiadores y historiadores que tuvimos, armamos este capítulo. Bueno, Mariana, saludarte a vos, felicitarte a todo el equipo, y bueno, invitar nuevamente a la gente que ingresen ahí al portal en YouTube, entonces, para ver un nuevo capítulo de Lola y Choco. Sí, 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 por supuesto, los invitamos tanto en el mundo virtual, como también que se acerquen a la Casa Histórica, ahí Cecilia Guerra, que es la directora, estamos haciendo todo un cambio de muestra total, del guión museológico y museográfico, que va a estar en diciembre, pero bueno, ya tenemos una primera sala, también en la Casa Histórica, que está realmente hermosa, para recorrer el Salón de la Jura, ahora estamos armando las otras salas, y se viene también, ahí está la sala de Lola y Choco, y se viene una nueva gran sala, así que también los invitamos siempre a pasarte por la Casa Histórica. Bárbaro, gracias Mariana por tu tiempo. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Bueno, charlamos con Mariana Romano, integrante del área educativa del Museo Casa Histórica, contándonos sobre el estreno de este nuevo capítulo, el cuento Lola y Choco.